Perfecto Mira la ramita que esta abajo y ahí ves el que esta cantando es el Cinedeus ahí abajito que ya lo vimos ayer también anda por acá Es como un papa mosquita El barrio es el maurito Que bien lo tengo Uy que lindo carajo Uy que lindo carajo Uy mira que lindo Buenas Esta lindo Buenas 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 No hay nada, no hay cosas. Ah. ¿Qué trabajo es? Es un pizarra como así. Me lo como. 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 Se tiene un poco. Me lo como. Se tiene un poco. Me lo como. Ahí voy. No hay nada. Me lo como. No, 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 no. No, no, no.